Nos encontramos junto a Andrea Bricio, ya es presidenta de la Mutual de la Juventud. Andrea, bueno, buenas tardes, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Estamos en una ocasión especial, ¿no? Con todo lo que conlleva poder inaugurar, o en este caso entregar, una nueva vivienda de este plan de viviendas que lleva adelante la Mutual. Bueno, ¿qué nos podés contar al respecto de esta casa en particular? Bueno, y en líneas generales de lo que es este proyecto, para facilitarle nada menos que el acceso a la vivienda a gente aquí de Cañada. No, no, la verdad que, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos muy, muy contentos de entregar. Esta es la octava casa que entregamos, ya se empezó a marcar la novena casa. Es complicado, digamos, nos fue dificultando por el tema económico, como todo el mundo, pero estamos cumpliendo, por ahí se extendió un poco en el tiempo, por cuestiones, digamos, de organización, pero estamos muy contentos, muy contentos que la gente confíe en la Mutual para tener nada más ni nada menos que cumplir el sueño de la casa propia. En este caso, lo que tiene de particular, que es hijo de Pablo Petrone, que es el adjudicatario, es hijo de un miembro de la comisión directiva también, así que doble felicidad y doble compromiso también. La verdad que nunca dejamos de plantearnos el tema, siempre lo estuvimos pensando, lo pudimos hacer efectivo el plan, nunca lo pudimos cerrar con 25 viviendas como era originariamente. Seguimos pensando en un futuro, volver a armar un plan como este, pero en este momento no están dadas las condiciones, pero la verdad que en Cañada la Mutual está siendo la única herramienta para poder tener la casa propia. Entonces, la verdad que es un esfuerzo, sobre todo, de los empleados de la Mutual, por eso siempre agradezco a Lía, sobre todo, que es la que está con el seguimiento, y el gerente, bueno, con todo lo administrativo, si bien hay una comisión, los que están todos los días al frente de la Mutual son ellos, así que eterno agradecimiento, y el agradecimiento a los socios que confían, ya sea para comprar el terreno o para construir su casa, agradecidos, poner siempre a disposición la Mutual para lo que necesiten, siempre los temas son tratados todos, a veces podemos dar una ayuda, a veces no, pero siempre estamos al servicio de la localidad Cañada Rosquín. Andrea, nos decías que esta es la octava, entonces, octava vivienda que se puede entregar, ¿qué nos podés contar de cuándo comenzó? A título personal, de nuevo, no conozco puntualmente cuándo es que comenzó este proyecto, bueno, recién esbozabas esto de que el plan original incluía 25 viviendas, por obvios motivos se ha complicado, ¿cuándo comenzó? ¿De alguna manera cómo va evolucionando el plan? Obviamente siempre atado a los avatares económicos, ¿no? Mira, el plan comenzó en el 2018, la primera casa, que se había sido adjudicada Tuncho Gregorio, esa fue la primera, y se entregaron, se fueron entregando más o menos cada seis meses con el tema de la pandemia en el medio, el plan como te digo no se pudo cerrar en 25, se cerró en 12 viviendas, 13 viviendas, 13 viviendas, se construye la novena, ahora ya no se sortea más porque el último sorteo se hizo, siempre se sortea una y dos provisorios, y dos provisorios por si el primero que sale o no tiene terreno o tiene alguna dificultad con la escritura. Entonces el último sorteo ya se hizo, que quedó adjudicado David Margaride, y después ya está Jacinto del Prato, y después quedan Oscar Menegosi y Sergio Drueta, bueno, no me acuerdo en el orden, pero ya está, digamos, no se sortean más. Ahí se cierra este plan. Por eso siempre en las reuniones evaluamos la posibilidad de abrir un plan nuevo, por, como te digo, la necesidad, sabemos, pero bueno, no es un buen momento. Así que dijimos, bueno, terminamos este plan, lo evaluamos, y bueno, siempre estamos pendientes de ver que si lo podemos hacer está bueno. Sabemos que otros pueblos lo hacen, otras mutuales lo hacen, así que es un desafío, digamos. Andrea, con lo cual, con esto que decís, de que de alguna manera ya están los nombres adjudicados de los próximos, digo, imaginando a algún televidente pensando cómo hago yo para ingresar, en este momento no es que hay un plan actual de vivienda, sino que de alguna manera ese número de 12, 13 que había dado ya está de alguna manera saldado. Exactamente. Este es un plan que ya viene, como te digo, del 2018, son 8 años, se pagan en 8 años cuotas mensuales que se van actualizando con el índice de la construcción. Cuando hicimos, o sea, tuvimos, cuando cambió la comisión, trajeron el planteo de iniciar un plan nuevo, pero bueno, es muy difícil porque en este momento sacar costos es muy difícil y bueno, si bien obviamente es un beneficio para el pueblo, también la mutual no deja de ser un negocio para la mutual y es muy arriesgado por ahí esperar un poco a que se estabilice todo y ver si podemos largar. La idea es seguir haciendo casas. Adelantándonos un poco, vamos a imaginar un escenario en el que la estabilidad finalmente llega. Por supuesto que ahora estamos todos deseando eso, pero digo, más o menos cuáles son las condiciones, pensando, insisto, me estoy adelantando un poco, pero en algún asociado imagino que tenga el deseo, el deseo lo tiene la enorme mayoría de la gente, por supuesto, más o menos los pasos a seguir, que uno intuye que en un nuevo programa serían muy similares a lo que fue el anterior, ¿no? Sí, sí, nosotros en realidad era como, el único requisito era, bueno, tiene que tener un recibo de sueldo, la cuota, habrá que hablarlo con Lía bien, pero hoy por hoy la cuota creo que asciende a 150.000 pesos, un poco más, que no es tan accesible para todo el mundo, por ahí tendría que ser, digamos, por eso es un costo que se saca, se va actualizando todos los meses, y nosotros después, una vez que está adjudicado, tienen que tener terreno cuando se adjudique. Hice, hipoteca el terreno como garantía una vez que la casa está construida. Y después se levantamos y termina el plan. Nosotros fuimos, digamos, tenían que tener recibo de sueldo, o algunos tenían el terreno ya, entonces, bueno, los primeros que hipotecaron enseguida, y no tenían recibo de sueldo, pero hipotecaron enseguida, o sea, lo fuimos evaluando en base a que si el padre, a lo mejor, le firmaba de garantía, o sea, cada caso particular, porque, bueno, también es un riesgo, y si vos no tenés la cuota al día, no quedás, o sea, no se tortea, se hace con una escribana en el bolillero, y si vos no tenés las cuotas al día, no participás del sorteo, de la adjudicación en ese momento. Pero no tenemos mayores requisitos más que un recibo de sueldo, que, bueno, obviamente dé más o menos para la posibilidad de cubrir una cuota de esas, que por eso te digo, no es caro, a lo mejor, comparado con otras cosas, pero si tenés que pagar un alquiler y sumarle la cuota, no es tan fácil tampoco. Pero con los costos no se puede, más de ocho años tampoco no nos recomendaron, entonces era como que se cerraba el círculo en ocho años, así que, bueno, por eso tenemos limitado, a lo mejor más adelante, como decís vos, si la situación mejora, podés plantearlo a más tiempo y podés tener una cuota más accesible. Pero bueno, siempre se baraja, siempre en las reuniones se baraja la posibilidad de un plan nuevo. Imagino, aparte nos decías el año 2018, uno imagina esas reuniones planificando con un dólar a 20, 25, lo que es planificar ahora, ¿no? Sí, 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 aparte era un terreno totalmente nuevo para nosotros, no sabíamos, en ese momento estaba Lichi y Lía organizando, porque, digamos, si bien la comisión está integrada por gente que no puede estar atrás de las casas porque tiene cada uno su actividad, entonces ellos dos eran los que estaban permanentemente controlando, un montón de cosas, digamos, imagínate que fuera tu casa, pero ella está en la mutualia, la tarde pasa, y bueno, también encontrar albañiles, o sea, teníamos un registro, apenas empezó el plan, nosotros llamamos a todos los plomeros, a todos los albañiles, a todos los que les interesaba, porque hay como pautas de cuánto cobra cada uno, cuántas cuotas, o sea, está todo como tabulado hasta este plan, después veremos cómo sería uno nuevo, pero entonces, bueno, ¿quién estaba dispuesto a hacerlo por ese dinero? Y, digamos, después lo tuvimos que ir decidiendo, algunos se fueron bajando porque, por ejemplo, no podían facturar o una cosa así, pero bueno, siempre todos los materiales se compraron en Cañada, siempre los que trabajan en las obras son de Cañada, que eso también es muy valioso, porque estamos generando trabajo para la comunidad, así que eso siempre lo tuvimos en cuenta, siempre compramos los correlones, la ferretería, todo acá. Así que, bueno, eso también es importante. Uno imagina lo que debe ser la cantidad de, digamos, uno conoce la demanda que hay de toda la población, y no solamente acá, sabemos que es el problema fundamental, incluso a nivel país, ¿no? A nivel nacional, el acceso a la vivienda, imagínolo en algún punto frustrante que debe ser, porque uno debe querer, el deseo debe estar de parte de la Mutual, digo, de querer satisfacer en la medida de lo posible, pero ciertamente es imposible planificar más de dos meses incluso, y es mucho. Es mucho, incluso uno ve que el índice de la construcción, que es como se actualizan las cuotas, tampoco es lo que realmente vale. Cuando planteamos hace un par de meses hacer un plan nuevo, o sea, el índice de la construcción había quedado como desactualizado también. Entonces, bueno, por eso dijimos, bueno, frenemos, o sea, terminemos con este compromiso que es importante cumplir y que la gente, yo siempre recalgo eso, la confianza que nos tienen a la Mutual, y es, o sea, fue mérito de todas las comisiones que fueron pasando y se construye esa confianza, ¿no? Pero es difícil ahora programarlo. Entonces, bueno, siempre estamos pendientes de ver cómo podemos hacerlo, pero bueno, tampoco somos, más vale pensándolo bien y después cumplir, porque no sirve de nada alargarlo y después no poder cumplir. En realidad, cuando el plan de 25 casas, nosotros teníamos expectativa de que se iba a cumplir con las 25 casas y no lo logramos. Entonces, bueno, pero arrancamos igual con los que estaban interesados. Había dos modelos de casa, uno de 79 metros y otro de 59 metros, creo, de una sola habitación y todos los anotados que hubo fue para el modelo de dos habitaciones de 79. Entonces, se largó solamente con ese plan. Y también participaron todos los arquitectos que había en ese momento en Cañada Rosquín, que eran cinco, por eso hay cinco proyectos de vivienda diferente. El que sale sorteado elige de la vivienda estándar, que digamos, de los cinco proyectos, elige el que le guste y puede elegir el arquitecto que lo siga, digamos, porque tenemos la dirección de obra de los arquitectos que, bueno, algunos se fueron, de hecho, me parece que la que diseñó esta casa, ya no está más acá la hija de Vale Mequia, pero bueno, lo dirigió otro arquitecto y se hizo dentro de los cinco planos que hay de 79 metros. Bueno, Andrea, yo te agradezco tu tiempo. Felicitaciones, porque de nuevo, en estos contextos no es poco poder entregar, en este caso, la octava casa. Ojalá que nos encontremos la próxima ya en otro escenario, un poquito más estable y, ¿por qué no?, sobre la mesa la posibilidad de un segundo proyecto de vivienda con lo acuciante que es la necesidad aquí en el pueblo de poder tener tu casa propia, ¿no? Ni hablar, ojalá. Ojalá, y bueno, vuelvo a repetir que la Mutual está abierta para todo el público, para toda la localidad de Cañada Rosquín, así que lo que necesiten siempre en la medida que podemos los vamos a ayudar. Gracias, Andrea. Por favor, gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!